Como cada año, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día para denunciar las injusticias contra las mujeres, motivo por el cual se realiza una marcha. En semanas pasadas, un anuncio por parte de Martí Batres, el jefe de gobierno en la Ciudad de México, dio a entender que por un megaconcierto, el Zófalo dejaría de ser un espacio para las mujeres y las colectivas feministas que marchan a favor de la igualdad y la justicia en este día. Luego de clarificar, ahora se sabe que dicho evento, que es un concierto de la cantautora mexicana Julieta Venegas, en realidad tendrá lugar el próximo 16 de marzo a las 6 y media de la tarde. Lo que también parece que sigue igual es el blindaje alrededor de Palacio Nacional, que desde el 2021 ha impedido que las mujeres demanden al presidente López Obrador más y mejores políticas de seguridad, de igualdad, de no discriminación y de justicia. A este edificio se unen el Palacio de Bellas Artes y varios monumentos a lo largo y ancho del centro histórico. Esta ocasión, el mandatario destacó que la instalación de vallas era para evitar que haya infiltrados, que, y cito, suelen traer sopletes, marros, piedras y hay que buscar que no se dañe el recinto. Aunque dichas vallas suelen instalarse días antes, esto no impidió que durante la semana manifestantes que exigen encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, rompieran una de las puertas del Palacio Nacional. Actualmente, hay muchas colectivas feministas que planean iniciar su recorrido desde distintos puntos de la ciudad, como el Monumento a la Revolución, la Glorita de las Mujeres que Luchan o desde el Ángel de la Independencia. En todas ellas participan familiares de víctimas de feminicidio, mujeres indígenas, colectivos trans de la diversidad sexual y de género y personas con discapacidad que buscan erradicar la violencia y mejorar su calidad de vida. ¿Y tú, planeas asistir a la marcha? ¡Gracias!